En defensa de los derechos de los trabajadores, la CTM en Sonora se mostró en contra de la aprobación de reforma a los outsourcing. Consideran que al incluirse cambios a las leyes de la Constitución en materia de trabajo, se afectará el pago de utilidades que perciben cada año derivado de las ganancias que tienen las empresas para las que trabajan. Javier Villarreal Gámez, secretario general de esta organización sindical, acompañado de líderes sindicales mineros de Cananea y Nakosari, detalló que el dictamen turnado ya al Senado para su análisis y aprobación final, lejos de beneficiar a las y los trabajadores, los perjudica al establecer topes de tres meses del reparto de utilidades, cuando constitucionalmente se establece un 10% de las ganancias anuales, lo que representará una disminución del 25 al 30%. Mencionó que aunque la afectación surtiría efecto hasta el siguiente año, es necesario detenerla para que no mantenga su curso e intención. Por el momento están a la expectativa, pero a su vez analizando el sentido de la resolución que se tenga a principios de mayo y así ampararse a la brevedad de ser necesario. Tanto Nakosari como Cananea y otras regiones mineras del Estado y del país se van a empezar a manifestar y desde luego habremos de iniciar una lucha jurídica primero vía amparo y después socialmente si es necesario, porque están dispuestos los trabajadores a hacer todo lo que esté a su alcance para no permitir que se reduzcan las utilidades de ese 10% que históricamente han merecido. La iniciativa de reforma claramente favorece, dijo, a los empresarios ya que al eliminarse el 10% pactado constitucionalmente por tres meses o bien por el proporcional de los últimos tres años, prácticamente se desprotege al trabajador, cuestión que no permitirán. Con imágenes de Ramón Ballesteros en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.